¿Llevas carillas y te ha salido una línea? ¿Se me ha roto? No, olvídate, no se te ha roto. Probablemente sea una fisurita que puede permanecer contigo eternamente, si está, por supuesto, bien cementado. Estoy hablando de las carillas de porcelana. Hay en ocasiones que se pueden producir fisuras o se puede convertir en una fractura. En este caso tenemos ya que cambiar la zona externa de la lámina de cerámica y volver a poner otra. ¿Te puede suceder con carillas de composite? También te puede suceder y simplemente hay que reparar esa zona del composite fracturada. Si tienes una fisura en la carilla de composite y no se ha convertido en fractura, olvídate porque probablemente no te suceda nada a lo largo de los años hasta que tengas que cambiar la carilla entera simplemente porque se ha oscurecido.